El préstamo a mi padre, Sádula, lo hizo. Y también le dio el oro para que abriera la tienda. ¿Y...? Mi padre le firmó pagarés. ¿Y por qué me entero hasta ahora? Bueno, me enteré por suerte. Mi padre no quería que mi madre lo supiera. Es normal hacer que mi padre firme pagarés y le debe dinero, pero entonces robaron... Aún antes de que nosotros abriéramos la tienda, mi padre fue al departamento de policía y a la alcaldía. Nuestra tienda es asaltada y no puedo creer que nadie lo vio. A mí también me hace dudar. No hay grabaciones de cámaras y tampoco huellas. ¿Sabes? Cada vez que cierro mis ojos, veo la marca en el cuello de papá. Nuestro destino... No solo cambiará, sino el de quienes lo hicieron suicidarse. Ya lo verás. Nuestro destino... No, no, no. 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 Escuche, no puedes cerrar el caso por falta de evidencia. Es imposible no encontrar evidencias en una escena del crimen. Seguramente debe haber una cámara en el área. Es ilógico. Oiga, ¿no una investigación continúa hasta encontrar un testigo? Dígame. Es un crimen diseñado y organizado. Puede ver que este no es cualquier robo. Creo que este hombre causó la muerte de mi padre. Si su padre debe dinero a alguien, no hace sospechoso al que se lo prestó. No hay grabaciones ni evidencia. No hay nada. Lo que dice son palabras. Mire, puede quejarse todo lo que quiera. Pero si no tiene pruebas ni evidencia, no podrá obtener nada. Entonces... Lo entendí. Gracias por las noticias. Bueno, Emir, no se calla. Fue el departamento de policía. Maldición. No estés hablando como novato. No tienen posibilidad. Solo no te aparezcas en unos días. Tienes que ver con ellos. No los hagas sospechar de ti. Tienes que ver con ellos.